¿Cómo? ¿Que un tipo se carga a su mujer? ¿Deja la novela de Boris Vian sobre la mesilla? ¿Y Vian es acusado de estar en el asunto? La profesión de escritor siempre ha conllevado muchos riesgos. Comenzamos. La novela de Boris Vian escribió en el año 1947, Escupiré sobre vuestra tumba. De inmediato se convirtió en un bestseller. A día de hoy sigue siendo una noveladura inquietante. Quizá no tanto como en su momento, si bien lo fue lo suficiente como para que en Francia el... Cartel de Acción Social y Moral. Una federación francesa de asociaciones locales que apoyaba la abolición de la prostitución y se oponía a la pornografía, el alcohol y los juegos de azar. Se fijó en la novela de nuestro querido amigo Boris Vian. Esa asociación ya castigó con la censura a Henry Miller y otra parecida a Baudelaire. Boris Vian fue juzgado por traducir material objetable, ya que se suponía que solo era eso, el traductor de la obra literaria. Y fue condenado al pago de 100.000 francos, hasta que en el verano del año 1950, el gobierno francés prohibió nuevas ventas del libro. Hasta entonces se calcula que el libro había vendido más de 500.000 copias. Sea como fuera, la prohibición le sentó fenomenal a Escupiré sobre vuestra tumba, manteniéndose vivo en la memoria hasta hoy y reeditándose una y otra vez, aumentando sus ventas y su leyenda. ¿Por qué escribió Boris Vian Escupiré sobre vuestra tumba? A finales del año 1946, Boris Vian ya sabía que escribiría una novela con ese fondo y esa forma. Estaba destinada a ser la primera obra publicada por el sello editorial Editions du Scorpion de un buen amigo, Jean Daluin, quien propone a Vian que escriba una novela del estilo de Trópico de Cáncer. En tan solo dos semanas, del 5 al 23 de agosto de 1946, Boris Vian se entregó a la escritura copiando el modo y las maneras de las novelas negras norteamericanas, con cuatro escenas eróticas que preparan al mundo del mañana y allana el camino para la verdadera revolución, según las palabras del escritor. Pero Vian no firmó el libro como tal, sino la supuesta traducción del mismo, pues se suponía que Escupiré sobre vuestra tumba, en francés, en su versión inglesa era obra de un supuesto joven escritor negro de nombre Vernon Sullivan, cuya obra fue prohibida en Estados Unidos, su país natal. Nada de eso era cierto. Por si fuera poca la polémica de la novela por la temática que trata y sobre la que ahora haré referencia, literatura y vida se cruzaron, ya que un hombre que se estranguló a la que era su amante dejó una copia abierta del libro con uno de los pasajes subrayado y enmarcado en un círculo. Nuevamente sentí esa extraña sensación que me recorrió la espalda cuando mi mano se cerró sobre su garganta y no pude contenerme. Llegó. Fue tan fuerte que la dejé ir. Las miradas obtusas vieron una relación entre ambos actos, el de la ficción y el de la realidad, enmarcando el segundo como producto de la inducción al crimen, como si el amante despechado no fuera a acabar con la vida de su amante si no hubiera sido por la lectura del libro de Vian. En un principio la novela se iba a titular Bailaré sobre vuestra tumba, pero a Michelle Leklis, la primera esposa de Vian, les sedujo más la idea de escupir que bailar, y no tardó en convencer a Boris. La inspiración de la novela fue producto de un artículo publicado en el semanario estadounidense Collier, donde se explicaba que alrededor de dos millones de estadounidenses negros habrían cruzado la línea de color, lo que les permitiría obtener el estatus de los blancos por decreto administrativo. Se estimaba que a mediados del siglo XX, entre 5 y 8 millones de blancos tenían sangre negra. La pequeña venganza de Boris Vian. El mismo año que publicó Escupiré sobre vuestra tumba, publicó otros tres libros más siguiendo una línea similar. Uno de ellos guarda una curiosa anécdota. The dead all have the same skin color. Una novela con paralelismos con Escupiré, al tener como protagonistas a un blanco con genética negra. De nuevo más violaciones y asesinatos. En este libro Vian eligió nombrar a su protagonista con el mismo nombre que el responsable del cártel de acción social et morale, Daniel Parker. Como prácticamente todo el mundo sabe, Escupiré guardaba una burla del destino para Boris Vian. Cuando se estrenaba la película sobre su novela, en 1959, Vian moría en la sala del cine donde se estrenaba. No quedó contento con el resultado de la adaptación al cine. Y si leen ustedes la novela y ven la película, se darán cuenta de las muchas disimilitudes que hay. De hecho, el final tan impactante del libro poco tiene que ver con el del film. Bastante más poético. Al poco del comienzo de la proyección, Vian dijo, ¿Se supone que estos tipos son estadounidenses? ¡Y una mierda! Poco después fallecía fulminantemente víctima de un paro cardíaco. No sería hasta después de su deceso, cuando las novelas de Vian vieron sus múltiples reimpresiones. El hecho de la censura no le vino del todo bien en vida. Ahora, al cabo del tiempo, Boris Vian sigue manteniéndose vivo, y quizá escupiendo y bailando sobre los que le censuraron en nombre de las buenas costumbres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!